¡Mira! Este es el ritmo poderoso de La Aplanadora ¡Encendiendo carnaval! ¡Encendemos el fuego, carnestorendo! ¡Déjate conquistar por el sonidito! ¡Déjate! Aquí llega... ¡Aquí está! Olvídate, miedo Olvídate que sigue ¡Queme, queme, queme! de toda la artillería que trajo esto es artillería de carnaval, señores y señores esto es artillería carnestolenda ¿Dónde está esa hinchada que está de cumple? ¡Bienvenido, carnaval! ¡Bienvenido, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la noche! ¡Bienvenidos al paso de la poderosa estrella tropical vamos a festejar con todos ustedes 30 años 30 años de ritmo, de pasión 30 años de amor y de magia ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 está bailando, está pasando, conquistando! ¡Arriba, arriba, 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 Porque ilumina el consódromo castelense Aquí está la magia que Ernesto le da Aquí está el amor carnavalero Eso, arriba, arriba, ven Ya está aquí, ya llegó Ya está aquí, ya llegó Está bailando Estrella Roja Roja Queríamos arrancar así para todos ustedes Con el verdadero ritmo de carnaval Señoras y señores Ahí está bailando para todos ustedes Conquistando por donde cruza Trajo su belleza Su sonrisa Trajo su magia que Ernesto le da Bastonera, única, total, inigualable Los aplausos de la hinchada y de este consódromo Para la belleza de Priscila Martínez Señoras y señores A romper la prisa y vamos A bailar con todas las ganas Estrella Aquí está el gran show de los 30 años Acompañados A acompañado del espíritu del carnaval Bailarismo de Zambanop Bastonera de comparsa Y la señorita Priscila Martínez Con el ritmo de la planadora Que venga a encender carnaval Señoras y señores Baile, baile Estrella, baile Baile Estrella, baile Baile Estrella, baile Baile Estrella, baile Este es el gran show de los 30 años soñados Así abrimos paso Así decimos muy buenas noches Así decimos ¡Hola Castelli! Bienvenidos Están todos invitados a la fiestita ¡Qué energía, bebé! Que no paren los aplausos Que no paren las palmas ¡Vamos! Está bailando ¡Qué show! ¡Vamos a la fiestita! Bienvenidos y bienvenidas Están todos invitados a nuestra fiesta Están todos invitados a este cumple ¡Vamos a la fiesta, obcrimento a una fiesta Que no te arrebientan ¡Vamos a la fiesta, obcrimento a una fiesta ¡Vamos a la fiesta, obเห a la fiesta! ¡Que vique, que vique! ¡Así down! ¡Que vique! ¡Que vique! ¡Que vique, no paren las palmas! ¡Que vique! ¡Que vique! ¡Que vique, así, 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 así! ¡Vale! ¡Que vique, así, 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 así! ¡Derecha! ¡Inquereda! ¡Derecha! Aquí está el Rey Pacalora ¡Si te sienten, se me lo loco La noche soleada, son los niños de triunfo Aquí está Sol Roja, señoras y señores Acompañada del grupo de frente Que les da la bienvenida a todos ustedes Las tarjetas de invitación Que los invitan a vivir fiesta Que los invitan a compartir con todos nosotros La fiesta del cumple de Estrella Tropical Ya llegó Ya llegó Llegó a bailar para todos ustedes Vení a bailar con Estrella 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 Arriba, arriba, arriba la familia, vamos Bienvenida, papita, ¿cómo estamos? Están invitados a la fiesta, ustedes, vamos Arriba, arriba, arriba Múmete un poquito más Múmete un poquito más Múmete un poquito más Múmete un poquito más Que la vida tiene el recorzón de amor Y la barra es linda Que la vida tiene el recorzón de amor La fría es linda Ahí está la señorita Gisela Davis Acompañada, seguida del portaestandarte de comparsa El recepcionista Que se venga esa nena a bailar Que se venga esa nena a bailar Que se venga esa nena a bailar Señoras y señores Aplausos, maestrías, atropiadas Vamos a bailar todo el mundo Está todo, todo, todo Castel invitado para vibrar, para aplaudir Estamos listos A bailar, señoras y señores Vamos a vivir la fiesta Viene bailando con alegría Con la belleza de carnaval Mágico ritmo y fantasía Es el orgullo de mi ciudad Con su lista femenina Como la estrella El gran banquete El banquete que nos damos ahora Empezamos a darnos en esta primera luna de carnaval Aquí está, en tres Acaba bañando la violación Hoy es el orgullo de mi sentimiento Su ritmo me hace feliz Es la comparsa Es la más bella Es una estrella trópica Es la comparsa Es la que brilla Como una estrella trópica Es la comparsa Es la más bella Es una estrella trópica Es una estrella trópica Es la comparsa Es la que brilla Como una estrella trópica Mira que brilla, señor Mira que mueve, señor Aquí está la más linda del carnaval Quiero bailar, señoras y señores Vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Y yo queriendo que te bailes Luego me digo, vamos Que te sello Buenos Aires Uno primo en uno Empezamos a la luna Mi con nato tarda wirano y el olor de la vela Día con el homogó 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 Bienvenido Sívenida Día con el homogó Día con la viola Nadia Cirona Aquí está, en tres Acaba, en tres Aquí está, en tres Estrella, en tres ¡Baila! ¡Baila! ¿Dónde está la gente que vino a buscar? Feliz cumpleaños para todos ustedes. Dios marido, Dios marido al trío masculino. Reposiciono por las calles que me deshacen. Hoy siento las canciones que un día me deshacen. Hoy diría que volvieras pero solo se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Aquí está bailando. A ver, Estrella, a ver, familia, arriba. Salva, 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 salva. A ver, Estrella, a ver, hoy salva, Estrella, que estamos de fiesta, dale. Y los aplausos, vamos arriba. No parece acusar, no parece acusar. Salva, 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 salva. Bienvenidooles maldita. Bienvenida Luana Ramírez, sesdonoces y señores bailando, moviéndola. Me gusta bastante Y hoy es noche de party Ponele pasión a tu corazón Ponele pasión a tu corazón Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y si sabes que hoy se explica Vamos a gastar toda la nasta Que trajimos de fiesta Bailando, bailando Aplausos Esta fiesta sigue ¿Dónde está la gente? Bienvenido al torsotrobo Destaque masculino Representando a DJ Bienvenido a Héctor Gómez A ver dónde está el carnaval Vamos, vamos, dale, 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 dale Arriba, estrella No paramos de bailar Aplaudime 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 a estas chicas Aplaudime a estos muchachos Que vinieron a bailar para todos Ustedes, vamos Codio, 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 codio Baile, baile, baile Pachanga, pachanga Las palmas de arriba Vale La mesa bandera en lo alto Estrella, pachanga, pachanga ¿Dónde está Estrella? Arriba la barriga Estrella, pachanga, pachanga fiesta, representando a las luces de colores, a las luces que acompañan el movimiento y la fiesta, aquí están bailando Luciana Domínguez, la belleza de Luciana del Firo, señoras y señores, belleza total, completa de punta a punta en este consódromo, estrella tropical está bailando esta bailando esta bailando es estrella esa galena está mía si diga ahora esa no va a una danza mira onda bastonera de comparsa, señoras y señores jurado, les presento a nuestra hermosura, a nuestra bastonera de comparsa aquí está bailando para todos ustedes representando a la música y Juana Ramírez Rebolea Rebolea Power familia Rebolea Estrella llegó, estrella está aquí Estrella llegó, muévete así Estrella llegó Vamos chicas, vamos muchachos Arriba, 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 arriba Los quiero Palmas, 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 palmas Mueve Rebolea Estrella Siempre Lomitando Baby Ay, baby Uy, suavecito Rebolea Arriba Aquí está nuestro portastandarte de comparsa Antonio Jara Gorgoneras Julian Estember Este es María Fernández El gran painete Solista femenino